Si seguimos bajando en la tabla, porque estamos hablando de los tres primeros, si seguimos hablando de la tabla, en el noveno puesto se encuentra el Cádiz, donde está Darwin Machís. Ojo que por ahí sale una información de que el Cádiz había dado descanso a Machís y por ahí se dice que el descanso, porque ellos entienden que Machís no rinde cuando tiene muchos partidos encima y que prefieren tener a Machís dosificado para que muestre su potencial. Y eso nos da respuesta a por qué Machís no jugó contra Paraguay, o sea, porque estuvo contra Colombia y no contra Paraguay. Y el rendimiento que tuvo contra Colombia. Y el rendimiento también contra Colombia fue bajo, entonces como que hubiese rendido, capaz no, pero eso le da al bocho como que entiende, bueno, este jugador creo que va a tener que usarlo o tantos minutos por un partido y no jugarlo los dos, no sé.